Buenas tardes, mi nombre es Jimena Estrada, yo soy la gerente comercial de la empresa Eurolacas. Nosotros comercializamos productos para madera en todo su proceso de uso, elaboración y dar acabado final. Representamos una marca española, Deva, que lleva 60 años en el mercado mundial. La novedad que trajimos para la feria es una línea de pinturas ecológicas, 100% ecológicas, para recubrimientos de madera tanto exterior, como es la prueba que ustedes ven a mi espalda, e interior. Son productos con libras de VOC, productos solubles al agua y adicionalmente cero contaminación en fuentes hídricas. Si desean conocer más de nuestros productos los invitamos a visitar nuestra página web www.eurolacas.com, visitar nuestros puntos de venta en Bogotá, en Medellín, también pueden visitar nuestras redes sociales, arroba eurolacas en Instagram y estamos contentos y abiertos a sus proyectos, déjenos ser parte de la salud. . . . . .